Viriato, el terror de Roma Fue un pastor y líder de la tribu de los lusitanos que hizo frente a la expansión de Roma en Hispania a mediados del siglo II a.C. en el territorio suroccidental de la península ibérica, dentro de las llamadas guerras lusitanas. Al frente del ejército, Viriato libró una guerra que duró 8 años, derrotando a todos los gobernadores que Roma envió contra él. El senado romano, alarmado por las noticias que llegaban de Lusitania, decidió enviar allí al cónsul Fabio Máximo, y esta vez la victoria se decantó hacia el lado romano. Tras el fracaso ante Máximo, el ejército lusitano se rehizo, y siguió humillando a sucesivos generales romanos, hasta que Roma echó mano de otro general prestigioso, Serviliano, y es ante él donde Viriato consigue su mayor victoria, derrotando a 20.000 hombres, más 10 elefantes y 300 jinetes. Viriato consiguió derrotarlos definitivamente, hasta el punto que no les quedó más remedio a los romanos, que declarar y ratificar un tratado de paz con Viriato. Más tarde Viriato, sería víctima de tres amigos suyos comprados por Roma, asesinando la traición. Viriato味 Gracias por ver el video.